Había expectación en el Congreso por ver el estreno de Alfredo Pérez Rubalcaba como vicepresidente frente a la portavoz del PP, Soraya Sae de Santa María. Y el primer rifirraf en la sesión de control fue a propósito de las pensiones. La portavoz popular aseguró que su congelación es la vía más cómoda para recordar gastos y recordó que esa decisión está en contra del Pacto de Toledo. Diga lo que quiera, pero el dinero, los pensionistas con el Partido Socialista no lo van a cobrar. Dele cifras, excusas y explicaciones. Pero hace falta mucho más que química para transformar la mentira en verdad. Muchas gracias. El vicepresidente defendió que la congelación de pensiones se ajusta a la ley aprobada por la Cámara y acusó al PP de preocuparse de los problemas sociales solo desde la oposición. Tienen una estrategia en materia de pensiones que trata de lavar una imagen consolidada que tienen ustedes de partido antisocial. Según Rubalcaba, la novedad del debate de hoy estaba en que ahora, como vicepresidente, el presidente del PP, Mariano Rajoy, se queda a escucharle. Gracias. 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 Gracias.